La Policía Nacional en Arauca realizará durante este fin de semana a festivo todos los controles al ingreso y salida de los municipios con el fin de evitar que personas salgan de paseo en plena pandemia del COVID-19. Esto lo que busca es evitar la propagación de este virus. Bueno, la Policía Nacional durante este fin de semana, puente festivo, está realizando unas actividades a nivel nacional tendientes a controlar y evitar que los ciudadanos salgan de los cascos urbanos a vacacionar y a no cumplir con las normas establecidas por el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal. Ante todo, la Policía Nacional está realizando una actividad preventiva para seguir evitando que el coronavirus COVID-19 se siga expandiendo en todo el territorio nacional. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que igualmente se aplicará el Código de Tránsito a los vehículos que no cumplan con estas medidas. Por eso, en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, con la Armada Nacional, hemos desarrollado unos puestos de control permanentes donde haremos esos controles y las personas que no tengan la justificación correspondiente, se les aplicará el Código Nacional de Seguridad y Convivencia y si es del caso, se entrará a aplicar el Código Penal. Igualmente, la Policía Nacional aplicará el Código Nacional de Tránsito para todos aquellos vehículos que se encuentren movilizándose sin el cumplimiento de los requisitos y que estén infrangiendo este Código Nacional de Tránsito. El alto oficial señaló que en el municipio de Fortúl se ha decretado el toque de queda, pero los patrullajes se realizarán en conjunto con el Ejército. Bueno, la Policía Nacional en el municipio de Fortúl realiza los patrullajes articulados y coordinados con el Ejército Nacional. Adoptamos todos los protocolos de seguridad. También, tomamos todas las medidas preventivas y de seguridad correspondientes para evitar que la vida y la integridad de nuestros hombres se vea afectada. Es importante mencionar que en el municipio de Fortúl, en los últimos días, en una operación desarrollada con nuestro Ejército Nacional, se logró la recuperación de un vehículo tipo camión que momentos antes había sido hurtado y los delincuentes habían llamado al dueño de la empresa para exigir un dinero. Es decir, estaba siendo objeto de una extorsión. La Policía Nacional, de forma inmediata, con nuestro Ejército Nacional, se desplazó hasta el sitio donde se encontraba el vehículo por informaciones de la comunidad y pudimos recuperar este elemento. Infortunadamente, hay que decirlo, en este procedimiento resultó lesionado uno de nuestros hombres. Pero la Policía Nacional hace presencia con nuestras fuerzas militares en todo el municipio de Fortúl y seguiremos realizando los patrullajes de forma preventiva y ejerciendo el control para evitar que los grupos armados organizados generen pánico y miedo en la población. Los operativos por parte de la Policía Nacional es para blindar la ciudad para evitar la propagación del COVID-19. La Policía Nacional lo que busca es primero que todo hacer un control para evitar que los ciudadanos salgan con motivos injustificados y expandan el virus. Evitar que ese virus también ingrese a los cascos urbanos y también obviamente generar conciencia y realizar labores preventivas para entre todos seguir logrando que Arauca sea uno de los departamentos con uno de los índices más bajos de contagio en todo el territorio nacional. Los puestos de control se realizarán a las salidas e ingresos de los cascos urbanos de cada municipio del departamento de Arauca. Arauca.